Buenos días amigos y amigos, estamos desde el panteón de Ixtapalapa, La Paz, aquí este filmando. Aquí como ven, la Ciudad de México, el oriente, todas partes, es este panteón. Un panteón típico de la Ciudad de México, en donde pues ha crecido, estuvimos en una parte muy abajo, pero pues aquí estamos. Soy el peatón analítico, desde la sombra de una tumba, vemos los cerros de Ixtapalapa, la salida hacia Puebla, la urbe de la Ciudad de México, límite con el Estado de México, con Texcoco. Pues, amigos y amigas, pues aquí estamos transmitiendo. Venimos aquí a ver, todo esto, como está. Vean las avenidas principales, la Ciudad de México. Un video corto, video corto, venimos aquí a conocer, a ver, con todo respeto hacia los difuntos, un panteón de la Ciudad de México, a las orillas de la Ciudad de México, una conurbada. Aquí estamos, video corto, hasta la próxima.